CUA Información Estamos en presencia de lo que me gusta llamar un gobierno temporal para diferenciarlo del gobierno permanente que sigue con Estados Unidos y que continúa políticas de una administración a otra. En este gobierno temporal, indudablemente, estamos en presencia de una administración realmente conservadora, chauvinista, racista, militarista y en todas las expresiones que está teniendo en su política externa. Por supuesto que vemos mucho lo que está pasando en el resto del mundo, esta alianza incondicional y terrible con el sionismo, todo lo que está emprendiendo esta administración con el abandono de grandes acuerdos que se habían llegado durante la administración Obama, más allá de las propias políticas también negativas de la administración Obama, como el acuerdo de Urián, el retirarse de las negociaciones sobre el cambio climático, abandonar la mesa de negociaciones que también tenía Naciones Unidas sobre el tema migratorio. O sea, es una administración que algunos la califican como aislacionista. Yo no utilizo ese calificativo porque siempre he pensado que en Estados Unidos es tan aislacionista como le conviene a sus intereses y es mucho más intervencionista porque es la lógica intrínseca de la política imperial, o sea, el intervencionismo, no hay imperialismo aislacionista, sino perdería su razón de ser un imperialismo. Ahora, en lo que tiene que ver con América Latina, he venido sosteniendo en varios trabajos, algunos publicados, otros en proceso de publicación, que esta administración, dándole continuidad a los objetivos y a muchos objetivos de la política de la administración Obama, ha ido radicalizando los métodos y los instrumentos de esa política. En el lenguaje que se habla en los Estados Unidos, se utiliza mucho mencionar lo que ellos llaman el hard power, el soft power, o sea, el poder suave, el poder blando y el poder duro. La administración Obama siempre se le asoció al desarrollo de lo que algunos llamaban el poder inteligente, que era una mezcla de poder suave con poder blando, con poder duro, para emprender o buscar los objetivos de la política de Estados Unidos. Yo creo que esta administración, sin abandonar esos objetivos, lo que está privilegiando es el poder duro, o sea, es la fuerza, es la negociación desde posiciones de fuerza, es la amenaza desde posiciones de fuerza, de emplear la guerra incluso para resolver problemas de política exterior. En lo que ataña América Latina, bueno, una expresión, de eso vamos a hablar después seguramente con más calma, es las modificaciones que introdujo, vamos a decir, en los pasos dirigidos a normalizar las relaciones con Cuba que había emprendido la administración Obama. Ahí tenemos evidentemente un retroceso en lo que se logró avanzar en las relaciones oficiales entre Cuba y los Estados Unidos entre el 2014 y el 2016. Esta administración ha hecho un giro regresivo en muchas de las políticas y en muchas de las decisiones que ya había tomado Obama. La mayor expresión probablemente de eso es el fortalecimiento, como siempre, del bloqueo económico, comercial, financiero de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Todas las acciones que ha hecho la administración Trump precisamente para recolocar en el centro de su agenda hacia Cuba la tristemente célebre Ley Helms-Burton. O sea, estamos hablando de la Ley Helms-Burton aprobada por Clinton, que nunca se nos olvide que fue un demócrata quien la aprobó, ¿no? Todo lo que ha hecho para deteriorar las relaciones diplomáticas con la retirada de personal de Estados Unidos en Cuba, bajo el pretexto de la agresión sónica, de expulsar a funcionarios cubanos de la embajada de Cuba en los Estados Unidos, lo cual ha creado dificultades en todos los órdenes, desde la labor consular hasta la labor que desarrollaba la embajada, incluso en el campo de los negocios, o sea, de búsqueda de negocios con empresas norteamericanas, cosa que de alguna forma la administración Obama había aperturado. Esto va a conllevar probablemente, están conllevando un retroceso muy grande, entre ellos el incumplimiento de los acuerdos migratorios, el desestímulo a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, que de alguna forma se habían abierto las puertas durante la administración Obama, bajo el concepto de contacto pueblo a pueblo, se ha hecho muchos retrocesos. No quiere decir que haya eliminado todo, pero además de eso, es una administración que constantemente está utilizando un lenguaje agresivo con relación a Cuba, según el Comando Sur y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Cuba vuelve a ser considerada como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, en América Latina y el Caribe particularmente. Recientemente además ha habido elecciones en Venezuela, están esperando la segunda ronda en Colombia, está el tema de las bases de la OTAN en Colombia, háblanos un poco de qué está pasando ahí. Hay varios temas. Yo, de todas maneras, quiero llamar la atención con relación al tema de Venezuela, porque al final estamos viendo que Estados Unidos está siguiendo con relación a Venezuela una política similar a la que siguió contra Cuba, o sea, sanciones económicas, bloqueos cada vez mayores, buscando incluso y amenazando hasta con un bloqueo petrolero a Venezuela, bloqueando transacciones financieras, o sea, una política muy similar a la que siguió con Cuba, bajo, de alguna manera, con el criterio de que esa política de bloqueo va a, yo digo de bloqueo y agresiones, va a generar una reacción del pueblo venezolano en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que más tarde o más temprano van a terminar tumbándolo, incluso por la amenaza de un golpe militar, y hasta del empleo de la posibilidad de la fuerza militar en lo que ellos llaman una intervención regional humanitaria, o sea, hay toda una política con relación a Venezuela. De manera tal de que, para mí, yo creo que para muchos analistas, no fue ninguna sorpresa que Estados Unidos desconociera el resultado de las elecciones. De hecho, eso lo venía haciendo sistemáticamente, permanentemente desconocía el resultado de las elecciones, y ahora la desconoció desde mucho antes, o sea, fue una descalificación a priori del resultado de esas elecciones, desgraciadamente con el apoyo del llamado Grupo de Lima, integrado por 13, 14 gobiernos latinoamericanos, más el de Canadá, que se han sumado a la política de Estados Unidos contra Venezuela, directamente. Y de la Unión Europea. Y de la Unión Europea también, que ha expuesto su cuota en eso. Esto, yo lo uno a lo que considero que fue un objetivo que percibió la política de la administración Obama, pero que ahora, vuelvo a decir, se están empleando métodos más duros, más reaccionarios, que es no sólo contra Cuba, Venezuela, sino contra los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Habrá mucho que estudiar y que analizar qué ocurrió en Nicaragua, cuáles fueron las responsabilidades de estos acontecimientos recientes en Nicaragua, pero a mí no me cabe la menor duda que detrás de toda esa maniobra desestabilizadora está metida también la mano de los Estados Unidos, sus agencias, la USAID, y todos los órganos que ellos emplean, para aprovechar hasta los errores que cometemos, se cometen errores, pero aprovechar cualquier error para utilizarlo en función de una política de desestabilización ya explícitamente dirigida por algunos sectores de la derecha nicaragüense a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega, que había sido electo hace apenas, todavía no llega un año, con cerca del 70% del apoyo del pueblo nicaragüense, de la votación nicaragüense. Eso creo que lo vamos a vivir también con relación a Bolivia, hacia el 2019, o sea, ya estamos viendo cómo se va levantando toda la campaña que ya se había iniciado para evitar la reelección de Evo Morales y del vicepresidente Líder en el 2019. Lo estamos viendo también con las presiones que está ejerciendo el Estado Unido con los gobiernos del Caribe Insular, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que estoy hablando de San Vicente y la Granadina, de Domenica, de Barbuda, incluso desgajando algunos del apoyo de esos gobiernos como ha sido el de Santa Lucía, que sigue siendo miembro de la Alianza. Porque al final toda la política de esta administración ha tenido como uno de sus elementos centrales lograr el aislamiento de Venezuela. Como eso le ha fracasado en el marco de la UEA, entre otras cosas, por la resistencia de los países caribeños integrantes de la CARICOM, pues sobre esos países está ejerciendo también presiones para dividir a la CARICOM, para fracturar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. O sea, es toda una política general. ¿Cómo entra ahí Colombia? Porque usted la mencionó. Colombia, algunos la califican como el Israel de América Latina. No me gusta decir como el Israel, sino como un aliado del sionismo y del imperialismo norteamericano en América Latina. Y por supuesto, la apuesta norteamericana ahora es y seguirá siendo la victoria del candidato de la derecha, en este caso de Duque, un hombre estrechamente vinculado al presidente Álvaro Uribe, que a su vez tuvo estrechas vinculaciones con todas las administraciones norteamericanas precedentes, con la implementación del Plan Colombia, de la llamada paz democrática, con todo el resultado de muertos, desaparecidos, asesinados, que se ha producido en ese país y que lastimosamente no lo han detenido los acuerdos de paz. A pesar de eso, ahí viene la inmoralidad de la política norteamericana, descalifica las elecciones en Venezuela porque dice que no fueron a votar suficientes electores y, sin embargo, legitima las de Colombia donde apenas votaron, ¿qué? 2, 3% más que la de Venezuela. Porque al final el gobierno colombiano, la maquinaria burocrática y militar estatal de Colombia es uno de los aliados principales de Estados Unidos en este continente. Eso yo lo he venido documentando en varios de mis libros, artículos, desde la época de Obama, no estoy hablando ahora, comenzando con la administración. Pero esta administración tiene todo el respaldo del Comando Sur, explícito, del Pentágono, explícito. Todo esto de que Colombia haya ingresado como un aliado global, socio global de la OTAN, eso se venía tramitando desde la administración Obama. Uribe lo había empezado antes, pero quien acentuó esto fue el presidente Santos desde 2013. Ahora lo que estamos viendo es el resultado de eso, que estoy convencido que no hubiese podido suceder si Estados Unidos no le hubiera dado todo el apoyo a Colombia, si Estados Unidos también no le hubiese dado todo el apoyo a Colombia para que entrara en la OCDE, en la organización de países supuestamente desarrollados. Es una alianza muy estrecha, con implicaciones muy negativas para toda América Latina, sobre todo muy negativa para ese propósito que se planteó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y que América Latina y el Caribe fueran una zona de paz.